muy buenas tardes muchas gracias a todos por la asistencia bienvenidos a la vigésimo primera versión del seminario internacional de arquitectura que cada semestre organiza la maestría en arquitectura de la universidad nacional de colombia sede medellín en esta ocasión agradecemos el apoyo logístico prestado por el museo leopoldo roter de la sede bogotá especialmente de su director el profesor ricardo daza y de gabriela silva del equipo de dirección agradecemos también a susana londoño que hace parte de nuestro equipo y a los docentes de la maestría natalí montoya y jaime sarmiento por su participación en el panel de hoy para nosotros es un honor contar en esta ocasión con la participación del arquitecto mexicano mauricio rocha y turbide mauricio es egresado de la facultad de arquitectura taller maxeto de la unam entre 1985 y 1990 graduado convención honorífica en 1991 fundó el taller de arquitectura mauricio rocha a lo largo de casi 30 años de práctica profesional ha desarrollado proyectos de carácter público y privado de múltiples escalas alternando su trabajo con la realización de intervenciones de arquitectura efímera en exposiciones de arte así como de museografía ha sido becario y jurado para la comisión de artes del ponca así como de varias instituciones concursos y bienales es jurado vitalicio de la beca marcelo zambrano ha ejercido la docencia en varias universidades de la ciudad de méxico e impartido conferencias en distintas regiones de su país en sudamérica eeuu y europa desde 2011 es miembro de la academia nacional de arquitectura y desde 2014 forma parte de la academia nacional de arte la arquitectura de mauricio rocha se caracteriza por explorar la honestidad del material su cualidad cromática la claridad de la estructura y la búsqueda constante del adecuado emplazamiento de sus obras este año el estudio que dirige mauricio ha sido galardonado con el brick award 20 en la categoría sentirse en casa con su obra estudio y turbide desde ayer mauricio nos acompaña en la maestría en un taller que ha denominado la acción construye espacio y nos ha hecho reflexionar sobre nuestra condición local sobre el hecho social de la arquitectura y sobre la noble tradición de hacer mucho con poco hoy nos hablará sobre lo social los sentidos y lo efímero en su conferencia te agradecemos mauricio por estar con nosotros y compartir tus experiencias por favor tal como se titula el premio que recibiste siéntete como en tu casa muchas gracias para mí es un honor estar aquí aquí virtualmente con ustedes en medellín y tener la oportunidad de compartir el trabajo las reflexiones el pensamiento y con ello pues un poco tocar temas que me parecen muy importantes en lo que el trabajo que hacemos aquí en el estudio y que el día de hoy como bien dicen queríamos trabajar y que tiene mucho que ver incluso cronológicamente por eso también dividí entre temas y cronología algo que fue fundamental en la construcción de mí en mi carrera y que ha sido me impulsado para seguir pensando que es cómo trabajar en lo social como como lograr que este trabajo de arquitectura pública y social pueda tener lógica en los sentidos y por otro lado entender que las ideas perduran y muchas veces las acciones arquitectónicas espaciales desde la experiencia misma son efímeras entonces me parece que esos 33 puntos en conjunto nos ayudarían a entender por qué el espacio público la obra pública la construcción de las ciudades cobra sentido en nuestro trabajo constante como bien se comentó en la presentación estamos en tengo mi taller desde el 91 y desde ese desde ese desde esta condición casi saliendo de la pero pues tuve la oportunidad de hacer mi primera obra yo tenía y voy para atrás porque creo que las reflexiones de internas que que uno tiene son fundamentales para entender cómo va trabajando yo dudé mucho en estudiar arquitectura tenía cierta y dudas en qué significaba la arquitectura en general y para mí en particular yo 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 mi padre es arquitecto mi madre fotógrafa siempre estado rodeado en el mundo del arte y de por supuesto también humanistas sociólogos antropólogos etnólogos gente preocupada en la parte del estudio de las comunidades de cómo podemos tener un mundo mejor entonces todas estas dudas las tenía yo mientras pensaba en hacer arquitectura el prejuicio era porque la arquitectura es el arte el arte que no se atreve a hacer arte y se vuelve empresarial comercial ese era un prejuicio y yo decía bueno yo tengo yo no quiero ser eso es lo que tenía el miedo a no ser artista y quiero por otro lado también no ser arquitecto porque soy el hijo de un arquitecto y entonces me voy por ese camino fácil y decidí entrar finalmente a la la carrera y afortunadamente tuve la suerte de contar con maestros en especial uno que se humberto ricalde que tuvo a bien hacerme ver que la arquitectura era mucho más que esto que yo prejuiciaba y que y que si en realidad a lo largo de la historia ha habido grandes arquitectos vinculados con las artes con los que con el proceso creativo y con la transformación de estos elementos espaciales en las ciudades en los barrios en el campo donde fuera y paralelamente siempre quise trabajar en en temas del arte dudé mucho en hacer cine dudé mucho en hacer arte contemporáneo y pero por lo tanto empecé yo incluso a tomar cursos y luego dar cursos de la historia del arte moderno y contemporáneo en el mundo en el siglo 20 del siglo 21 bueno siglo 20 en ese momento que estaba yo habitando y todo este tipo de información que no me daba la escuela me fue muy útil y pongo el ejemplo justamente de esta casa que es la que ven ustedes acá que es la casa que diseñé en su momento para mi madre que acaba de separarse tenía haber ganado unos premios con fotógrafa y me dijo y pues hagamos un una casa para mí hasta tuyo tenía 25 20 bueno cuando me lo pidió tenía 23 años estaba terminando mi tesis en la escuela y me puse a diseñar la casa y me llamó mucho la atención no olvidemos que yo soy parte de esta generación que vivió la posmodernidad que en parte es fundamental en nuestra construcción de pensamiento y por otro lado es peligroso porque la posmodernidad como bien sabrán llegó a sistemas formales equivocados porque en vez de buscar la fuerza y la herencia y la memoria en el actuar arquitectónico se volvían en símbolos a veces heredados de poder y de otros lugares sino de el mismo que es lo que eso mucho le pasó a eeuu en ese prejuicio yo tuve suerte de empezar a ver a arquitectos que si habían hecho antes temas de tocar de tocar la memoria como es el caso de carlos carpa en italia que sí que si lograban entender desde otro lugar esta idea de la posmodernidad no las diferentes capas y lugares que tiene la historia en la lectura de las persistencias que tenemos paralelo a eso yo estaba muy emocionado con con temas de arte en específico para esta obra me interesa hablar de el arte povera ese arte povera que hicieron los italianos en el 60 sobre todo y que tiene que ver con el que tiene que ver quizás más lejos con duchamp no y con la sd del red email como cómo y por qué yo me encuentro con una persistencia y al significar la y contrastarla con otro elemento adquieren otra dimensión bueno es muy claro cuando 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 pone una un banco y una bicicleta o cuando define y lleva a otro lugar la fuente que es un migitorio en estos que en ese caso particular el que yo haya encontrado esta persistencia este ese muro de adobe y que al lado en el otro terreno hubiera otro muro de adobe que probablemente era la misma casa en la misma hacienda del sur de la ciudad en collocan me permitió pensar que valía la pena salvar esa presistencia allá por dentro no había cuartos ni nada estaba la fachada de hecho tuve un problema con con las autoridades porque me decían que no era necesario que yo salvara eso porque no era histórico ni tenía un valor cuando decidí decir lo quiero guardar lo quiero retener me decía bueno entonces tienes que hacer todo lo demás del mismo material lo cual me parecía pues como que no tenía sentido porque si no tiene valor pues yo lo dejo como una decisión particular mía y en ese sentido este para mí era más importante contrastar enmarcar separar y dejar y detener el deterioro del muro para que éste no tuviera más que el recuerdo instantáneo de la memoria un poco como cuando uno toma una fotografía no y entonces en ese momento como los del arte povera agarran un objeto de la calle y lo meten dentro del cuarto blanco que es el museo adquiere otro valor aquí nos parecía que esto podía suceder y de alguna manera se sucedió porque la gente que habitaba el lugar recuerdo mucho un te por ocho decimos en méxico un señor que siempre estaba bebido alrededor de la colonia del barrio pues se sentaba mucho en esta en estado en esta ventana y terminó la obra de la construcción y él se seguía sentando en esa ventana en pocas palabras logramos como que respetar el punto de la memoria colectiva que sucedía en ese sitio me interesa también mucho hablarles desde ese lugar de esta primera intervención que bueno una de las primeras intervenciones que yo hice que fue en el 93 que es este arco que en temístocles este que tiene es importante porque cuando cuando yo estaba justamente terminó la escuela de arquitectura hice la casa que les comenté hace un momento pues de repente yo me llevaba mucho por la misma proporción que les comento con él con artistas con gente del medio del arte contemporáneo y era en esa época que es importante decirlo estaba en crisis el arte las galerías económicamente no ya no sé en un momento donde se vendían a finales de los 80 muchas piezas de grandes pinturas de las vanguardias digamos que en algún momento esa crisis hizo que estos grandes cuadros ya no se pudieran vender y empezó un momento donde las galeristas empezaron a voltear a ver los museos a nuevas generaciones que trabajan un poco con la unión conceptual por la misma crisis que existía y dentro de ello amigos míos especial abril orozco que es un gran amigo muy cercano fue empezó a tener una relación importante del mundo internacional del arte con piezas que tienen que ver más con acciones gestos y producciones pequeñas pero que terminan en una caja de zapatos o terminan en ciertas fotografías que retratan accidentes en en fin como siempre o unas naranjas que se consumen este en las ventanas de al lado del museo de arte moderno nueva york pero que las veces desde el museo en fin donde lo conceptual tiene sentido en ese en ese sentido todos los él es como tres años mayor que yo pero en ese sentido antes nosotros tenían vuelta la gente más joven pues de más de mi edad que hoy son artistas importantes como de amén ortega brancos villegas varios altos amigos y nos reuníamos y buscamos exponer en lugares emergentes en este caso en esta casa en una casa que abandonada que iban a tirar para hacer un edificio y le pidieron que era una galerista que tiene esta casa que se porque si podíamos ahí hacer piezas y yo en lo particular decía bueno también me interesaría desde mi lugar tratar de hacer un algo en el lugar la gente ponía sus cuadros como ustedes ven allá en el fondo hay gente que ponía una instalación en un cuarto y a mí se me ocurrió que lo que podíamos hacer era cortar 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 el muro y demostrar que ese arco nunca cargaba que había un marco que realmente cargaba y como con una con un trabajador con un albañil que decimos en méxico ir desmenuzando en el arco y demostrar que había unas pieles de del querer ser el arco pero también empieza a ver este vacío pero también existe donde hay obviamente una electricidad dejarla y en fin es una pieza que por sí misma fue me parece importante que podíamos hacer de la reconstrucción de la casa me interesa la anécdota de que cuando hicimos esta exposición en un ciclo de exposiciones ese día a lo largo de de méxico de la ciudad de méxico que terminar en el arte modelo justamente con la exposición más importante con artistas más reconocidos entre ellos mi amigo abril orozco vino a una curadora inglesa muy importante que venía a escribir sobre gabriel y y esta que era la primera exposición ella recargada en el arco este me preguntó que dónde estaba mi pieza porque lo había visto en la lista de la invitación de la exposición le dije bueno estás recargado en ella y bueno ya le platicó un poco porque había hecho la pieza estuvo platicando un rato fuimos a las siguientes exposiciones y terminamos en un coctel después de la del museo de arte moderno me llamó en medio de unos tequilas que estamos echando ahí de el coctel de final de todas las exposiciones y me dice oye después del tiempo de todo este tiempo de ver todas las exposiciones me quedo con tu con tu pieza me gustó por esto estoy aquí más allá de que me dio mucho gusto que percibiera bien la pieza y al día de hoy esta pieza y por la cual siempre la enseño al comienzo es el entender que una pieza que en un principio no no es reconocida no es vista pero al tiempo no solamente el verla habitarla reflexionarla pero no sólo a eso sino de darse el tiempo de horas después de pensarla y que se vuelva más fuerte me parece que es la manera que me imagino yo haciendo arquitectura una arquitectura que pasa con el riesgo de ser de pasar desapercibida pero que en el fondo y al final lo que le sucede no solamente en la experiencia sino en un concepto que se nutre en la reflexión de quien lo habita haga que la pieza sea más fuerte que el espacio haga que la atmósfera sea más fuerte al mismo tiempo y en aquellos tiempos que es natural uno empieza la carrera de arquitectura como les comenté hice la casa de mi madre cuando quizás me quería dedicar a hacer una maestría de cine y ya la casa de mi madre me atrapó me hizo entender que la arquitectura era algo que me seducía no con ello de que seguía dudando bueno la duda siempre será importante la sigo teniendo al día de hoy las dudas para seguir a hacer las preguntas adecuadas para seguir elaborando el proceso de conocimiento pero pero en un punto específico yo dije bueno me interesa la arquitectura voy a empezar a hacer dos tres casas como saben pues uno joven 25 años no tienes tanto trabajo pero pero sí se me se me empezaron a abrir la oportunidad de hacer intervenciones en el medio del arte porque con mis amigos porque se había gustado lo que iba yo haciendo y en una de esas en una inauguración de una revista de arte que se llama poliéster y tenían el tema arquitectura y arte dije oye porque no haces una inaugura haces una exposición para 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 la revista en una en una galería que están de acuerdo en que tú la hagas está esta fachada es la fachada de una casa de la roma de los treintas cuarentas y este y ahora era una galería de arte y a mí lo que se me ocurrió aquí es hacer un agujero un agujero que ustedes quizás podrán ver en al lado de la ventana de arriba de 45 centímetros este agujero en realidad es fue un hilo conductor entre entre dos árboles un árbol que está en la calle otro que está en el jardín de la casa de al lado de atrás y cómo entonces nosotros podríamos generar una dinámica de de un hilo y un hilo conductor que permitiera con ese pequeño agujero perforar siete muros este diferentes espacios habitables a escalera baño closet etcétera pero todo esto al final si bien en un principio era un dibujo en la pared una línea que porque como ven acá emite ese verde en el fondo que recuerda un árbol o emite el negro que recuerda la sombra pero al final de cuentas cuando tú te pones enfrente de un lado de remate final tienes el árbol el árbol que está la calle pero en el camino empiezas a tener una serie de matices lumínicos que te da cada 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 lugar cada lugar que no deja de ser un closet que no deja de ser un baño que no deja de ser un cuarto o una escalera pero si esta línea este agujero que hicimos con ayuda de un trabajo de un obrero en una semana nos pusimos a cortar ya hacer un reventón con un hilo para hacerlo nos permite cuestionar poner a el tema de la atención entre lo público y lo privado pero que al final tiene con un poco de humor en la oportunidad de seguir yendo al baño seguir guardando un closet pero en el closet un suéter pero finalmente en el límite de su uso y no uso es una foto del baño como también nos fuimos encontrando con con la idea de que si yo voy recortando en el agujero y me encuentro con un accidente donde se se cae una pieza en el camino eso no debería ser un problema y este si se rompe el vidrio tampoco es como en el proceso de la elaboración de la pieza que queda la huella y la memoria de cómo se hace y eso también fortalecen mucho el concepto que luego al tiempo me ha ayudado en el trabajo es la vista al otro lado que al final permite además de los matices de luz encontrar el movimiento del árbol que está al fondo de un hule y cómo y empezar a reflexionar por qué razón puedes dirigir la mirada y puedes encontrar el movimiento del árbol con estrategias específicas de cómo ir definiendo estas dinámicas con tan solo cortar muros y darle sentido a esa en línea horizontal de visual entre punto y punto no este finalmente es una disección como el proyecto anterior es no poner sino quitar pero con el quitar es y seccionar y empezar a identificar en la carga orgánica de un edificio pero también en sus programas el cuestionamiento del mismo y de nuestra manera de percepción al respecto bueno dentro de esta situación justo después de hacer varias piezas de intervenciones alguna que otra casa se me surge la oportunidad por la verdad por 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 conocer a amigos cercanos en este caso al hijo de un gran político en méxico que fue que ha sido o temo cárdenas que fue además de un gran luchador por la democracia de izquierda y le tocó ser finalmente después de unas elecciones robadas en el 88 que pudo haber sido presidente luego resultó ser elegido gobernador de la ciudad de méxico el primer gobernador de la ciudad de méxico de izquierda no había gobernador había regentes y el primero fue él y con él muchos programas de activación para las clases marginadas cosas que para mí siempre fue importante entonces le pidió a su hijo oye invito un arquitecto joven que nos ayude con proyectos de agua y jabón es decir de limpiar arreglar y hacer albergues para niños de la calle gente con con ciertos problemas graves no de la adicción este enfermedad y que puedo hacer al respecto empezamos a trabajar con él en esos proyectos y afortunadamente le llenamos el ojo y un día nos dijo oye por qué no haces una escuela de invidentes queremos hacer una escuela de invidentes en en una zona muy pobre que se está para la paz y bueno era una oportunidad importante resultó que un proyecto de 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 pues para mí para mi edad de entonces esto fue en el 1999 cuando me invita a hacerlo 98 90 90 98 99 y lo construimos en el 2000 2001 y y pues para mí fue como una experiencia importante dijo vamos a hacerlo y sobre todo porque recordando el tema de la reflexión sobre el arte contemporáneo sobre el conceptual sobre las ideas decía bueno el hacer un una escuela de invidentes implica trabajar con todo aquello que no vemos con todo aquello que que sentimos que nos lleven a pensar en el olfato que nos lleva a pensar en el tacto que nos lleva a la percepción espacial entonces finalmente le entramos feliz de la vida también en la obra pública esa es una gran oportunidad yo tuve también mi formación en la unam siempre estuvimos trabajando con comunidades todo el tiempo en la escuela haciendo proyectos que no es que se hicieran pero que nos ponían a ver a las comunidades y a trabajar con ellas me tocó el terremoto del 85 trabajar con las comunidades en fin en diferentes proyectos siempre con esa conciencia política que si te da es una universidad como la la de mi la unam en méxico entonces de repente en ese sentido hacer obra pública decía bueno entonces por un lado es el factor de los en y por otro lado está el factor de que el materiales escoges para trabajar y en este caso descubrimos que en el valle de méxico hay una tierra un sillar es una tierra que recortas del fin del suelo que se llama tepetate que es el que ustedes ven acá y que es muy barato muy económico y que puede y que por muchos años desde desde bien desde la colonia incluso antes siempre fue un material utilizado por la por la gente porque algo común podría recortar y es decir hace una distinción el adobe es esa arcilla que que cosas al sol y seguro de un material utilizable y él y el tepetate es un piso duro que que recortas y es casi piedra y que puedes utilizar entonces decidimos usar este material y también por otro lado que tiene que ver quizás con y agradezco la lectura que he tenido de mis cosas del arte porque de repente cuando una anécdota muy importante esta obra es llegamos a la al terreno un terreno de 14 mil metros y resulta que todo en la superficie del terreno estaba inundado de dos metros de altura con toda la basura de construcción que habían dejado las casas que ustedes ven ahí al fondo es decir en vez de llevárselas a un basurero como debe suceder seguramente con el gobierno pusieron un dinero y se los dejaron poner en el terreno de al lado y eso es un acto de corrupción pero nosotros imagínense los metros cúbicos que implica este llevarse toda esa tierra entonces lo que se me ocurrió decir por qué no a este problema lo que hacemos es que lo movemos 70 por ciento de la tierra construimos unos taludes para también cuidarnos de los exteriores de la parte auditiva y generamos un microclima al interior y eso además nos ayuda a hacer los taludes con plantas de olor y entonces un problema nos fue llevando a soluciones a ideas que valía la pena tener en cuenta aquí son unas imágenes que tienen que ver con una maqueta que hicimos un modelo que hicimos de 1 a 100 que será seguramente de 2 por 3 la maqueta de tamaño porque venía un un invidente ciego español de la 11 española organización de ciegos españoles que nos iba a donar un millón de dólares en equipo de euros en equipo para la escuela entonces venía y quería conocer el proyecto que entonces hicimos una sabía sabíamos que él quería revisar una maqueta de manera táctil o sea tenía que utilizar el dedo para poder y pues poder estar en la maqueta aquí hay una venta interesante porque cuando yo hice este diseño hicimos la maqueta de repente me pareció que es que formalmente no era tan interesante estamos hablando del 2000 del 2000 cuando hice esa maqueta ya cuando estaba en la obra en construcción en una época donde incluso en la arquitectura lo que veíamos yo en ese momento estaba dando pues acaba de terminar de dar clases estuve dando clases seis años en la UNAM después de salir y pues todo lo que uno ve de arquitectura en aquellas épocas era esta arquitectura pues muy 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 fuerte a nivel formal estaban en ese momento los ajajadís los culjas etcétera yo lo que estoy generando acá es una serie de cajitas igual me quedó grande el proyecto soy muy joven pero cuando cuando el invidente llegó y todos los techos que estaba diseñado para que los quitaran y con la yema del dedo empezó a meterse dentro de los talleres y de repente empezó a mirar este taller tiene 4.5 centímetros o sea 4.5 metros hay aquí hay una ventana que la dentro de la luz por arriba hay aquí sales ya que entre los entre los volúmenes hay estos pasajes donde pasas con sombra y luego entras a una plaza y en la plaza tal total él es un recorrido un recorrido de la obra y en ese momento podría sentirme un poco tranquilo de que esa maqueta que había amigos míos artistas arquitectos la habían visto con poco ánimo resulta que si había un análisis interno sigo pensándolo sobre los recorridos las experiencias el común los volúmenes se te acercan se te abren y eso es lo importante finalmente en la arquitectura como bien les había dicho este esta esta arquitectura está está también diseñada bueno es como una fachada ciega valga la pero con la intención de utilizar los materiales a la mano en méxico la piedra lava volcánicas estamos a la mano porque tenemos volcanes al rededor y por lo tanto tenemos el material y la posibilidad de su uso y el tepeta que es ese material que además se utiliza en todo en 12 niveles pero en realidad no hay en 15 metros como aquí está expresado porque porque no tiene esa capacidad de soportarse a esa altura sin embargo nosotros empezamos la investigación de por qué podemos hacer una estructura interna que permite resolver y apoyar y ayudar a que tengamos una gran superficie de tepetate que además el tepetate no requiere mantenimiento puede envejecer bien y tiene cualidades acústicas importantes este y térmicas para 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 los que están allá adentro sin meterme muy a fondo lo que hicimos fue como les comento que hace al desplazar la tierra a los lados hacer los taludes recortar y generar patios en cada uno de esos taludes con plantas de olor y ir generando digamos que de sur a norte como ven en él está señalado de norte hacia arriba de zonas públicas que tienen que ver con dónde van bien los familiares donde están los maestros etcétera y de manera intermedia una parte semi pública donde tienes esa plaza central que es 12 por 60 de largo lo cruza por la biblioteca y sigue con un andador de agua yo le llamaría un eje sonoro perdón porque ahí 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 pasa el agua hecho que el agua y ahí la sientes el agua todos estos talleres que tienen multiusos y la biblioteca que está al centro y luego hasta el final una serie de aulas que que van desde la desde una sección que es para gente menor de que de seis años para abajo luego la lo que sería la primaria que es la parte intermedia luego la derecha de la parte de la de la preparatoria pero todos con su patio con su y si se fijan y vas controlando obviamente que la gente no se salga que esté bien controlada y al lado izquierdo pues una zona de un auditorio y un una zona de juego de le llaman gol ball que es un juego con una pelota de sonido y una alberca y eso te da al final ese eje sonoro que que va de un lado de un lado al otro hasta terminar en la abrazada del de la piscina regresando a la arquitectura en su máxima expresión es decir como como tres cuatro materiales yo pienso que la lectura no debe estar construida de muchos materiales cada cada edificio por supuesto son materiales diferentes a otro edificio pero ya que escoges en este caso el tepetate la piedra el concreto se vuelve una paleta de materiales que tienes que saber combinar de un lado al otro el concreto te ayuda que no se vuelva húmedo el tepetate cuando del suelo hacia arriba hoy y de arriba hacia abajo también el concreto que nos permite hacer estas losas y con con que con con mucho más facilidad que lo hicimos con otro material y la piedra la piedra que nos ayuda a conformar los taludes y a generar los jardines de olor todo eso junto permite para él también quisiera decirles que más que ciegos totales la mayoría de los invidentes son débiles visuales entonces poder tocar poder este poder sentir estos materiales este es importante la presión la sombra en la altura de los muros nos va dando una percepción espacial térmica atmosférica diferente que es ahí donde empezamos a reflexionar la gran importancia de poder ir generando estas sensaciones en la experiencia de el débil visual y por qué no decir de cualquier gente estrategias fundamentales como como esto de dejar como está en el croquis que yo hice hay una losa 210 una losa a 350 y otra losa a 450 a 360 y a 450 que te permite presionar el pasillo de circulación de un lado al otro totalmente se te abre el camino a las plantas de olor y zonas muy abiertas como pasa en el edificio de la izquierda porque es la zona común entre los híbrida entre familiares maestros y los débiles visuales pero del lado derecho que ya son las a unas más específicas donde están las aulas de trabajo de los invidentes más cerradas de más contenidas y con la gran oportunidad de hacer secuencias espaciales de la luz o la luz sombra son importantes para la experiencia del habitante en ciertos proyectos la gente te pide un programa pero el programa nadie me pidió una plaza y nadie me pidió sentarme que la gente se pueda sentar en esas bancas con magnolias que también tienen olor y su sombra son cosas que uno articula y decide generando estos pasos de agua que repito chocan cuando tocan estos puentes y suena el agua y donde suena el agua paso y por otro lado está esta grava que permite que la gente no se vaya a caer en el espejo de agua es decir los débiles visuales vienen desde sus casas pasan por el metro por el autobús y no hay que subestimarlos por lo tanto lo que es es ayudarlos con texturas para que entiendan los límites entre un punto y otro y también es importante y lo fui aprendiendo con los proyectos como hacer una pabellón uno de todos estos talleres son una especie de sistema constructivo de nueve columnas 3 3 y 3 que soportan un muro un techo perdón pero ese techo a veces con el lado derecho es un taller tipo que tiene solamente luz en la parte superior y entrada de sol más viento cruzado en la parte de las puertas entre sí para generar estos espacios libres para diferentes talleres y no no una ventana no una ventana la altura de la cara más bien una vez una experiencia de cómo lumínicamente y el sol te alimenta en ese sitio pero en el en el edificio de al lado a la izquierda si hay mucho cristal porque el programa es una luz uno una tiflotienda que te permite son tiflotiendas que te permiten ahí comprar los productos otra vez ahí es una zona mixta donde también van los familiares entonces la estrategia lumínica se vuelve diferente esto tiene que ver con lo que yo les decía antes cómo puedo hacer un edificio de 13 14 metros de altura en tepetate que me permite resolver con esto es un sistema constructivo donde yo genero columnas de concreto adentro y con varillas voy agarrando el tepetate para que esté en un sismo no se me venga para para un lado pero logro estas superficies grandes que hay que aclarar que además era un mal constructor no era de alta calidad y lo que hacemos a veces es decir bueno pues hagamos el tepetate le ponemos el polvo del tepetate entre tepetates y eso permite que el accidente de los obreros si es bueno o no es tan bueno el el obrero no importa es esa masa hablar de texturas de la masa como como un todo matérico y eso es algo interesante que sucede mucho en obra pública muy diferente a en privada que tienes más control pero a veces siento que estas estrategias de aceptar el accidente a veces te dan más jugo más fuerza a los edificios porque ya que hemos hecho en otros proyectos más control de todo a veces extrañas el accidente ayuda a sudar a los edificios para que tengan más carácter por ejemplo la biblioteca es un lugar que no requiere columnas porque los estés te sientas en una mesa a escuchar libros braille pero en la parte superior necesitas cabinas de sonido para poder escuchar libros hablados por lo tanto dijimos vamos a cambiar el sistema constructivo vamos a hacer que atención encontres este sistema de acero ayudar a la estructura que tenga la entrada de luz sube y baja y logras con ello tener no columnas tener estos cabinas de sonido luz y como verán ahí están las columnas de concreto que ayudan a te petate a tener su propia estructura y que como verán aquí está la foto de otra vez de la plaza con el paso del agua por otro lado y eso buscamos mucho a artistas a platicar con ellos este intentamos como como generar este texturas texturas en general en la mano a la altura de la mano verticales horizontales ciertos artistas no me dieron ideas practicamos muchas y al final no escogimos ninguna de las artistas pero el proceso entre entre la gente entre los entre los diferentes amigos artistas me llevaron a una cosa más sencilla y simple porque aparte no había dinero entonces como lugar que el engofrado la siembra le llamamos nosotros de madera con material que al que tenemos a la mano lograr verticales y horizontales que se van haciendo cada vez más de grande a pequeño que van permitiendo de oriente a poniente lograr dar una una señalización cordial de textura en cada uno de los salones y finalmente como logramos hacer toda una experiencia de paisaje en una experiencia de paisaje que 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 fueran plantas de olor también de tacto pero pero después de pensar en 20 plantas diferentes y posibilidades de olor llegamos a la conclusión de que como la propia construcción y los materiales de la construcción había que escoger pocos pocos que aguantarán la no agua porque hay muy poco agua en mixtapalapa en esta zona de la ciudad y lograr un jardín despeinado un jardín suelto que tuviera seis olores diferentes que vas combinando a veces dos a veces tres a veces ninguno a veces uno solo y así diseñamos cada uno de estos patios el día que que pusieron las plantas muy emocionado fui a ver y sentir los olores no reconozco que me salí frustrado porque no olía yo nada y al no oler nada sentía que ahora mi olfato o era una excesiva intelectualización del tema dos semanas después tenía que ir a pelear que como siempre pasa en las obras que algo no lo hicieran mal y había llovido llovido muy fuerte ese día y corriendo hacia las salas de juntas para pelearme con los constructores me atrapó el olor me atrapó el olor me encontré con el olor y olvidé la junta y caminé por cada uno de estos patios que ustedes ven acá y me encontré con esta sensación de olores combinadas a veces dos a veces tres a veces una vez ninguna y esos ritmos y esas secuencias construyeron una experiencia a lo largo de toda la escuela y me quedé pensando como oído creo que si es de las experiencias más bien las que he tenido en mi experiencia como arquitecto es porque sólo para los débiles visuales porque sólo para los ciegos porque no pensar otra vez como ha pasado a lo largo de la historia que los olores son fundamentales esenciales en los sentidos que construyen la experiencia espacial y lo que hagamos esto fue 2001 en la escuela de inmigrantes que les platico antes y diez años de 11 años después 2012 estamos haciendo ciertas obras para el gobierno también y nos dijeron oye pero pues aquí vamos a hacer unas bibliotecas en este en esta tabacalera una casa una gran hacienda que los fue convertida en biblioteca y ahora querían hacer pequeñas bibliotecas temáticas con los libros donados por art y por este por escritores importantes y de repente nos dijeron oye pero también hay desde hace tiempo una biblioteca de una biblioteca de invidentes porque ustedes no que ya hicieron una hace tiempo vuelven a hacer otra entonces pues nada dijimos claro vamos a verla este y originalmente ya existía esa ese lugar mal adaptado en un bello edificio con arqueologías importantes y este con estas como supe mal mal adaptadas cabinas de sonido que tenías en esta zona entonces finalmente dijimos bueno vamos a trabajar ya que existe el potencial ya que la gente va mucho este sitio tanto para leer libros como para verse entre ellos con los invidentes con sus perros con sus familias entonces como logramos activar esto entonces lo que decidimos es ya que tenemos cinco metros de altura lograr rescatar restaurar el edificio histórico pero también permitir tener atención desde arriba estas cabinas de libros hablados generar un sistema acústico intermedio lograr plantas dolor en el jardín y con todo ello hacer una experiencia espacial donde la luz es la luz y la experiencia de la doble altura o no es la que te define mucho esa percepción espacial que tienes en el todo empezamos por invitar otra vez a nuestro al arquitecto de paisaje gerónimo hagerman también artista y él volvió a proponernos pocas plantas en este caso romero citronela cedrón de limón jazmín espada peine besos no son los dos últimos pero eso eso finalmente nos lleva a a esta pieza que es un lugar donde tienes esos olores te puedes sentar y lo interesante de este patio es que es un patio que combina y se hace el tránsito a otras bibliotecas y algo que luego es complicado de la marginación de la zona de los invidentes el propio patio lo volvió muy inclusivo la gente iba mucho a este patio a hacer yoga a sentarse a platicar y entonces la relación entre los invidentes y otros usuarios usuarios de amable y posible en otro lado este logramos unos manchones de color en de densidad en las maderas en los tapetes que suceden para que ellos sientan más esta identificación y algo importante en el débil visual es en los colores que son el amarillo como el que más ven entonces lo que logramos hacer una experiencia espacial casi tridimensional yo diría casi neoplasticista a la a la red bell este que permite tener la guía de bastón el barandal los escalones estas líneas amarillas que se convierten en una composición que además luego acompañamos con braille con frases importantes a lo largo de la historia sobre la ceguera de muchas de jorge luis borges por ejemplo y que permiten de alguna manera darle más sentido a lo que íbamos haciendo como lograr una espacialidad donde el amarillo colabora pero también tienes esta acústica que te dan los libreros pero también al mismo tiempo tienes ese espacio para los niños invidentes o bien para los hijos de los invidentes que pueden estar ahí entonces cómo vas generando esta incluso biblioteca dentro de la dentro de esta biblioteca y lograr entonces también un diseño de muebles que hicimos también con Cecilia León de la Barra que permite esta densidad que te dan los elementos de arriba para concentrarte en tus mesas abajo o estos como grandes sillones a la Donald Jordan son cajas que también te aislan acústicamente y luego tienes allá arriba unas bocinitas direccionales porque nos habían pedido piezas de artistas pinturas esculturas y dijimos preferimos nosotros invitar a artistas sonoros hacer piezas hacer un sistema de sonido que además ayudaría a traer a la fonoteca del país para que puedan también meter ahí lo que quieran y escuchar lo que quieran todo este sistema es un sistema de rigor acústico para que tengas los mejores sonidos posibles gracias a los muros y finalmente aquí está la pauta mi hermano es artista sonoro músico nos ayudó trayendo a los nueve artistas sonoros y aquí hay una especie de radiografía de ondas sonoras donde están las piezas de todos los artistas y que permiten finalmente tener con otros dos sentidos el sonido el tacto la acústica la oportunidad de de tener por un lado la disciplina de hacer una arquitectura contemporánea que respeta la parte histórica del edificio original poder meter aire acondicionado poder meter esta estructura de acero que no toca la la estructura original y que y que permite tener capas nuevas de contemporáneas dentro de sin perder la fuerza de de la nave histórica y que tener esta planta libre donde la gente va se sienta platica y logra al mismo tiempo subir y tener esas cabinas de sonidos donde ver y escuchar libros hablados eh paralelo a eso eh yo bueno eh paralelo a mi trabajo regreso desde 2012 me regreso a los noventas donde me piden hacer una intervención de arte eh en un museo un museo que realmente es una galería de arte bueno es un museo de era una iglesia perdón una iglesia eh del siglo XVII eh que está en el centro de la ciudad que se va inclinando porque sabemos que en México hay agua entonces los edificios se van comportando entonces querían hacer un piso para para evitar lo chueco del del edificio y en una intervención hicieron este piso que que ayudaba a que no estuviera todo chueco pero el director del museo que conocía me conocía lo que yo hacía de intervenciones de arte de efímeras dice oye por qué no al quitar este piso eh aprovechas y y cuantificas el material y haz una pieza con ese material antes de que lo quitemos vamos a dejar la cantera que hay abajo pero toda esta eh nivelación que se había realizado en algún momento que no quiero eh haz algo con ella para como experiencia de los habitantes es un gran una gran iglesia que que siempre en el mundo del arte porque ahí se presentan performance instalaciones de repente decías es que la escala le gana a las obras de arte por qué no aprovechamos para hacer una pieza eh una pieza una nave dentro de la nave entonces lo que hicimos fue cuantificar el material sabía no había no había dinero pero si había los obreros del del museo estaban las piezas metimos dos tres elementos nuevos que es soldadura clavos y alambrón que es una manera de poder de la nave entonces lo que hicimos fue levantar estructuras metálicas que sí existían ahí eh revestirlas con elementos de madera que sí había ahí y sobre esa condición armar una nave dentro de la nave que permitía además en poco tiempo resolver sin recortar el material para economizarlo y que pueda servir después cómo irlo juntando entre sí estabilizarlo como ahí viene con los tensores una especie de low tech y cómo ir es un ejercicio que permite resolver un problema eh pero sí respetando la lógica de cada material que nos permite finalmente eh tener eh la oportunidad de que mucha gente pudiera subir déjase esa abertura para poder ver el fragmento de de edificio y que otros artistas pudieran montar una exposición allá arriba entonces esto nos nos finalmente nos permitió hacer un ejercicio muy disciplinado que en esta imagen me interesa mucho porque es como en las esquinas los encuentros eh ir descubriendo encontrando y resolviendo que es el oficio de arquitectura pero un oficio que también tiene que tener una postura ética política en este caso era no cortar el material aprovechar todo eso que parecía basura pero que al final logramos que se volviera a convertir en arquitectura y construcción espacial eso eh y esos ejercicios me llevan sin duda a al trabajo de 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 obra pública nuevamente ¿no? terminando la escuela de invidentes eh con esos ejercicios que hacían los noventas de intervenciones de repente dice oye pues hay que hacer unos talleres eh de carpinteros herreros pintores en en mil palta donde donde todo lo que se construye pues es un lugar donde trabajarlo entonces es una bodega una bodega que aquí no por el tema del 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 territorio no podías hacer una arcoteca afortunadamente a mi no me interesaba hacer algo de ese tipo o no me hubieran llamado porque lo hubieran hecho simplemente es como lograr con el mismo costo algo eh diferente entonces aquí volvimos a decir bueno pues aquí hay piedra este lugar que es mil palta está al lado de un volcán y como verán en las fotografías brota la piedra eh las antiguas casas ya desafortunadamente no las hacen así pues son de piedra y ese abajo es el terreno el terreno que caóticamente ya trabajaban como talleres pero que como tiene una trampa de tormenta eh el terreno es muy complicado aquí se ve en la planta como la eh la vuelta del de la de la trampa de tormenta hace que la figura sea complicada y se me ocurrió que si logramos estos muros de piedra eh y luego unas columnas sobres columnas ligeras y unos y unos techos ligeros al tomar la luz del norte eh eh lograr una luz sana diáfana y permitir eh tener de 15 a 3 a 3.50 diferentes alturas que permitieran primero la bodega luego a doble altura con mezanín los talleres y finalmente la zona de oficinas esto nos lleva a una estrategia de constructiva que que como sabrán en México es el que tiembla mucho si yo logro esta doble columna que luego verán en en muchos de mis edificios es como logras con esbeltez eh lograr eh esa doble columna que permite evitar la torsión del edificio amarrar a veces entre columna entre las zonas verticales puntuales de 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 metal eh los elementos eh verticales que son la misma piedra pero también las horizontales que son la zona ligera que son los paneles donde están los techos y eso tejido por la cancelería a diferentes paños y que que permite entender cada uno de los elementos es como una un interés en una construcción donde hay una transparencia del sistema constructivo en elementos que generalmente no dialogan entre sí es el metal con la piedra eh la cancelería que teje y la la luz que teje y lo ligero y lo pesado eh me parece que que de esta imagen eh eh así como les platiqué la de temístocles y la intervención negativa son elementos que me han funcionado muy bien para tratar de entender que de qué manera se construye porque es tan importante el sistema constructivo en lo que hacemos y cómo darle la vuelta a un material un material que eh que 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 generalmente se usa como como una caja como una gran caja de piedra acá se convierten en paneles voy a repetir mucho esta idea del del neoplasticismo esta idea de 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 planos verticales y horizontales que 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 se abstraen y que generan la experiencia de de la deconstrucción de la caja edificios que aguanten un poco el caos que aguanten un poco la situación de lo que se vive en el intermedio y que permiten finalmente tener la fortaleza la fuerza la piedra aquí en este caso no 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 podíamos cobrar un buen acabado de piedra entonces finalmente este no importa que se vean más las venas de la de la de la mezcla de cemento es como la el entendimiento de la piel de una serpiente todas las serpientes son ellas unas por una razón y otras por otra entender el acabado diferente en cada caso es entender la piel de la de la víbora la piel del edificio y y ser honestos con ella lo cual como les digo a veces ayuda a que sude a que se vuelva fuerte en sí mismo ¿no? otra experiencia efímera importante es una que es una es una intervención que hicimos en una escultura de un importante escultor uruguayo Gonzalo Fonseca en el 68 y aparte por eso esta pieza es el 98 o sea 30 años antes se hizo la pieza de Fonseca en el contexto de la ruta de la amistad en las en las olimpiadas de México que invitaron Matías Guedes a diferentes escultores a hacer piezas a lo largo de la de una avenida importante del periférico en México y esta era una de ellas era la de la de Fonseca que era hecha en es la es una imagen de cómo está fotografiada la simbra el que encofrado y que a uno se hacía se hizo la pieza de Fonseca a mí ya me interesaba desde hace mucho tiempo ir a las obras y ver cómo el encofrado las simbras son tendidos para que la gente camine por ellos para subir la mezcla a la parte de arriba de la construcción y había escaleras imaginarias fantásticas que diseñaban los obreros por lo tanto dije bueno ya que me invitan a hacer algo al interior invitaron a cinco artistas que habían hecho cosas más directamente en el suelo o flotadas abajito yo dije pues yo como arquitecto me encantaría poder profanar el espacio por lo tanto dije bueno qué pasaría si este material que es la la simbra el encofrado que que yo logré que me prestaran en una unos constructores con los que estaba haciendo otra obra y me dijeron bueno te la prestamos dos meses pero por favor no recortes el material porque pierde valor y así lo podemos usar muchas veces más entonces en un concepto más general es decir bueno si había una simbra encofrado que hacía el molde de la pieza luego se va a un reposo de una bodega y después de ese reposo obviamente no había sido la misma simbra de aquel tiempo de esta escultura pero como concepto decir bueno la siembra tiene un reposo antes es un molde y ahora es un mueble o sea una escalera y entonces lo que hicimos fue el diseño de una de una maqueta de un modelo de cómo poder subir helicoidalmente hasta el domo superior y desde ahí poder ver la ciudad lo menos importante es ver la ciudad pero sí la experiencia de habitar profanar subir esos 13 metros escuchar el ruido de la madera sentir tus músculos quizás como algunos artistas que me gustan de Tuxica Lidia Clark los brasileños de los 70's que hacen que haya un carácter emocional en el arte y en la experiencia misma al hacer el arte que es finalmente lo que hacemos en la arquitectura todo además con la regla de llevar material que pudiera entrar por esa puertita que apenas ven allá porque de otra manera no se puede entrar a ese espacio entonces finalmente lo que le dijimos al al obrero al carpintero con su chalán que también otra vez no había mucho dinero llevaban solamente la siembra que nos prestaron y la semana y media del chalán del carpintero José Chalán con su ayudante y le dijimos mire vea la maqueta que les enseñé antes y no corte el material y usted vaya decidiendo cómo cómo va subiendo esa rampa en la medida que usted va haciendo la rampa la va poniendo pero no la corte entonces lo que él hizo fue esto es ir amarrando pegando las piezas y finalmente aunque eso expresiva no es eso es una pieza con muchas formas pero que esencialmente toda cada uno de estos elementos son finalmente este decisiones del obrero él decidió final cómo cómo poner cada una de estas piezas y cómo amarrarlas y estabilizarlas para como verán en la foto de la derecha incluso aprecio a presionarlas al muro que dijo persistente con un pequeño cartoncito para no lastimar la obra pero con todo ello logramos finalmente este estabilizar y construir una pieza efímera por dos meses donde la gente iba su vía y experimentaba esa licuidad y esa me lleva justamente esa reflexión que vas aprendiendo en esas piezas esa fue en el 98 tres años después me invitan a hacer después de invidentes lo de mil palta como edificios públicos pero también este mercado este mercado que es una techumbre que necesitaban en un mercado popular a un bajo costo entonces dijimos bueno a un sistema seis por seis porque las columnas y las vigas las venden en 12 metros podemos aprovechar todo el material y lo único que hay que hacer es alturas de seis de cuatro de cinco y de cuatro que permiten en su vibrado lograr que el viento cruce y que el sol entre indirecta o directamente este era el lugar este era el lugar que nos pedían ya tenía una fachada por fuera lo que había por dentro estaba por caerse había que hacer todo nuevo entonces lo que hicimos es eso hacer una modulación muy básica de tres por tres por tres o sea seis por seis por seis para aprovechar lo más que podíamos el material y a partir de ahí lo que es interesante y recordando lo de la intervención es si yo levanto los techos a tres alturas diferentes con vibrados diferentes pedimos en el estudio que cada uno de los que están participando hiciera tres opciones al final tenemos como 15 opciones en medio de cómo levantar cada uno de los techos y nos dimos cuenta que las 15 operaciones eran exactamente iguales estéticamente porque no importa si pones uno más arriba o uno más abajo por aquí o por allá lo que importa es que tú ves un vibrado un vibrado que además en esta fotografía queda muy claro y se os enseñaré al rato un vibrado que además coincide con el vibrado de la autoconstrucción que hay en el sitio o sea en esos lugares la gente sigue construyendo sus casas y pasa de un primero a un segundo piso y de unos de un segundo a un tercero y si pueden a un cuarto si tienen el dinero y eso hace que ese vibrado suceda en la propia barrio y colonia entonces eso lo logramos y finalmente estéticamente hay una estrategia y ya no importa cuál de los modelos aprovechamos aquí está el sistema constructivo y cómo finalmente lo vas levantando y cómo y cómo logras al poniente y al sur un 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 luber la oportunidad de que no entre el sol fuerte pero en el oriente y en el norte si dejas que suceda el sol porque es una luz suave la de el oriente y no hay y es diáfana e indirecta en el norte más que unos momentos del año y y eso además porque el los vientos dominantes vienen del nor poniente al sureste entonces todo lo que tapaste en el en el en el sur poniente eso permite también que como cruzan por ahí los vientos crucen entre los lubers no pasa el sol pero si pasa el viento y limpia el mercado de olores y esto pasa al final es al interior pues como verán no están prendidas las luces porque no es necesario porque hay una luz sana natural allá abajo y un vibrado de techos que ayudan a que la experiencia la vida que sucede al interior del lugar no esté impuesta por una arquitectura contemporánea que no que quieren poner a una realidad que es esta la realidad actual del mercado siempre será los quitomates las piñatas las canastas las frutas todo junto vibra vibra cambia la gente se mueve pues entonces si tú tienes este vibrado de techos también ayuda en gran medida a colabora con la luz colabora con el viento pero también colabora con la dinámica y sensación del todo y como les comentaba antes que también se vuelva la vibración que te permite tener una experiencia con los edificios de los lados esta quinta fachada que resuelve y ayuda a componerse con todo lo que sucede en la autoconstrucción pero con el compromiso final de tener ese espacio contemporáneo abstracto que dialoga con el paisaje esta casa es una casa que también hicimos por esas fechas y es una casa que también buscaba ese diálogo de 6x6x6 ahora en concreto nos pidieron el concreto que tiene que ver con la topografía de un lugar que mira a un bosque nacional por lo tanto se podía abrir hacia ese lado por lo tanto hicimos una casita muy pequeñita que va vibrando se va conectando finalmente en niveles diferentes aprovechando terrazas y eso logra al final otra vez con poco no había mucho presupuesto si querían una casa de concreto entonces como con dos materiales que es una cancelería de acero y unas este elementos de concreto ir armando poco a poco una casa que se compone de una manera muy sencilla en un recorrido que tienes entre las partes pero que logra finalmente estructurarse armarse y generar además un contraste con la parte orgánica de las ramas de los árboles que en diferentes momentos del día logra finalmente tener esta mirada al bosque me gusta esta imagen porque es una imagen donde donde abrimos una ventana de la cara pero que permite abrir reconocer la estructura interior es como otra vez el esqueleto la piel los músculos los huesos que permiten entender que con dos materiales podemos estructurar esta casa y finalmente al interior tenemos curiosamente una vista del interior al sur poniente que el sur poniente es el peor el peor de los orientaciones en la ciudad de México porque es muy caliente pero aquí como ya tienes una cortina de árboles te puedes permitir eso es decir, no hay reglas completas tienes que hacer un análisis si aquí tengo la cortina de árboles puedo abrirme a ese lado porque los árboles siempre me van a hacer este matiz lumínico ¿no? entonces es todo este ejercicio que me ha ido sucediendo y que voy acompañando para compartir con ustedes de cómo finalmente experiencias sensoriales de ciertas acciones de intervenciones pero también luego el sistema constructivo que voy armando en las propias intervenciones efímeras nos lleva también a esa misma condición de reflexión donde el accidente donde el oficio de construir nos vaya llevando de camino en camino en cada una de las obras que tenemos en este caso particular nos piden hacer una escuela de artes en Oaxaca el gran maestro Francisco Toledo que fue un gran promotor de la cultura y del arte y gran artista en México pero ya no lo tenemos de hace un año porque se nos fue pero es un gran un gran ejemplo y alguien que hay que siempre reconocer y él me pide que haga una escuela en el campus universitario pero entonces yo le digo oye pues es el momento adecuado para hacer hacer una hacerlo con tierra compactada porque la tierra compactada yo nunca había hecho nada con tierra compactada más que un pequeño ejercicio para un para otro lugar que nunca se terminó de hacer pero me acerqué con gente de Arizona que hacía la tierra compactada y fuimos aprendiendo entonces hagámoslo aquí hagámoslo acá había todo un tema como pasa en momentos siempre en conferencias que en México en América Latina seguramente en Medellín tenemos muchas libertades a veces le damos la vuelta a las reglas pues aquí no había una reglamentación con la tierra compactada entonces como con mi calculista dijimos bueno cómo lo hacemos para que con sismo funcione bien le dimos espesores de 60 y 70 centímetros a la tierra compactada y la fuimos construyendo entonces por otro lado en un campus con poco con un mal con un mal con un mal este una mala colección de edificios porque de diferentes épocas sin un rigor entre ellos yo dije pues yo prefiero parecer jardín entonces por qué no mejor hacemos como una envolvente nos encontramos que podíamos utilizar tierra que desocuparon de otras construcciones allá y dijimos por qué no hacemos un talud y hacemos este tipo de piezas negativas positivas para hacer los talleres de los artistas bueno de clases de gráfica escultura pintura ya saben y todo eso con pequeños patios en ahí entonces hagamos algo así esto esto es el campus si ustedes ven esa mancha orgánica negra me dijeron que si y fue entonces que hasta arriba si se fijan es una foto aérea allá en la pieza de la escuela y logramos manipular y poner la tierra allá como un talud esto era esta era una cancha de fútbol me encanta el fútbol pero aquí había otras canchas en otros lugares o sea que se pudo resolver y a la mano izquierda había una cancha de de pelota migración exteca, juego de pelota, y me dijeron, eso es igual, por favor, como preexistencia, déjala, cosa que dejamos hasta el día de hoy, entonces lo que hicimos fue traer, traer la tierra, moverla, generar este talud, construir esta abstracción de volúmenes que hay ahí, y también generamos la vuelta de los elementos que están al lado del talud, ya en piedra, y para enmarcar y para darle sentido al juego de pelota que tienen al lado izquierdo, que es donde al día de hoy siguen jugando desde hace mucho tiempo, la gente que es un juego que es increíble, se siga jugando desde la época precolombina. Digamos que lo interesante de la pieza es decir, bueno, hagamos como un ajedrez, las blancas son los talleres, las negras son los patios, yo tengo talleres de 8x10, que es un taller mínimo para un grupo de artistas, pero logro tener, lo duplico con los patios, si se fijan los patios, no te ventaneas con el taller de al lado, duplicas el espacio, tienes la sombra de un árbol, y en los talud, construimos los elementos con piedra, y en el interior con tierra compactada. Teníamos también que resolver todo en un año, o sea, que eso ayudaba a que podíamos hacer al mismo tiempo todos los talleres, si se fijan todos están orientados al norte, y lo cual está muy bien porque es luz indirecta, pero también por las pequeñas puertas-ventanas que hay a los lados, permiten que haya un cruce de viento importante, la tierra compactada es muy térmica, entonces eso genera un clima espectacular que no requiere de aire acondicionado, siendo que a veces Oaxaca puede tener 30, 40 grados de caliente en primavera. Bueno, cómo ir logrando ciertas alturas que permiten al centro tener el más alto, luego vas viendo diferentes alturas que tienen que ver también con el programa de los artistas, que permite finalmente hacer esto, que es una pieza que vibra otra vez entre sí, entre alturas, tiene los muros de tierra compactada, con losas encasetonadas simplemente apoyadas, y con todos los elementos del talud que está alrededor. Logramos hacer un basamento de concreto, la tierra compactada al lado, y ese taller que se levanta y que permite abajo, a medio nivel, una cafetería y arriba un aula magna. Esto logra finalmente contener los taludes en piedra de lugar, siempre la piedra será diferente, depende del lugar que utilicemos, y luego la tierra, la tierra del sitio que habla del proceso creativo, y súper importante es que el proceso constructivo en la tierra compactada es muy noble, porque vas viendo los sedimentos como van sucediendo. Al final de cuentas, la arquitectura se convierte en un elemento que permite estos llenos vacíos, la sombra, la luz, el azul de Oaxaca, la profundidad de la tierra compactada como color, en la sensación al verla, cada una de las esquinas se vuelve importante, la composición diferente, la complejidad está justamente en la secuencia espacial de los planos, esta oportunidad de levantar los muros de tierra, si matas el sismo con esos muros que ven de concreto en la parte de abajo, entonces la tierra compactada puede estar levantada y la puedes volver a ocupar, es un libro abierto que te permite a futuro usar la tierra compactada en diferentes alturas, y estos pasillos que nos van recorriendo de lugar en lugar, de secuencia de espacio con espacio, que nos dan finalmente la oportunidad de tener estos patios, que son la continuidad de las zonas, de las aulas, y esta imagen me parece muy importante, porque es también el cómo ves la loza simplemente apoyada, como en la casa que les enseñé, la cancelería se vuelve estructural, porque tanto en la piedra como en la tierra compactada, pues simplemente tienes que, si no pones un muro de piedra como lo compones del otro lado, entonces ahí vas generando un híbrido entre los elementos, con una columna de concreto, solo una columna de concreto que ayuda a rigidizar la cancelería estructural, pero también los muros de tierra que por su ancho por sí son estables, y ahí ven cómo están simplemente apoyadas las losas, aquí se ve la piedra, pero en realidad en nosotros están simplemente apoyadas, y luego le pusimos los prefígues. Y la ventana abierta, la ventana abierta a la oportunidad de que un material cobra otra gravedad, cobra otra gravedad, y esa gravedad nos permite tener en el imaginario la oportunidad de construir un material y llevarlo a otro sitio. Dentro de esta situación, también llegamos a otra, hablando de los sentidos, hablando de la experiencia con el paisaje, hablando de la experiencia de los edificios, con su entorno, nos encontramos la oportunidad desde el 2008 de hacer un territorio, un territorio de 900 hectáreas para hacer casas presencialmente, lograr una serie de edificios que van conectando la experiencia social, que debe de existir entre la gente que habite este lugar, que está lleno de viñedos, la idea incluso es hacer 500 casas, donde queremos invitar, ya tenemos invitados 25 arquitectos extranjeros y 25 mexicanos, que la gente escoge y dice, yo quiero, con ciertas reglas, reglas que tienen que ver con materiales, que entre todos utilicemos, manejo y respeto al casi no tocar la vegetación, y todo eso nos va llevando a finalmente tener una colaboración de estos diferentes arquitectos, de hecho hay unos colombianos, como los hay brasileños, argentinos, chilenos, americanos, también uno que otro español, y más los mexicanos, y eso que podamos en conjunto hacer algo. El plan de eso no lo hicimos nosotros, lo hemos tropicalizado, pero ahí están los predios, y la gente poco a poco podrá ir teniendo casas de arquitectos que no solamente sean buenos, sino que dentro de nuestra curaduría es gente amigas que tienen una misma sensibilidad, como puede ser en el caso de, ahorita pensando, invitamos a Daniel Bonilla, a Lorenzo Castro, a Pardo, y también por ejemplo a Solano, a Pierre Cruz, gente con la que tenemos sintonía y que sabemos que no quieren hacer, que están más preocupados por el espacio, por la materia y no por la forma. Pero nosotros empezamos a trabajar un lenguaje, un lenguaje que entre el lleno, el vacío, la conexión entre elementos, otra vez que vamos a ocupar la piedra, pero también es un lugar que casi no llueve, y cómo dentro de esto vas generando, pues una serie de condicionantes que permiten ir conectando con el paisaje, lo cual nos lleva a veces incluso a ser un elemento que se entierra, porque es una pequeña vinícola, pero que al finalmente conecta con el paisaje, y es ahí donde hemos ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo de esta situación, para lograr que, además de que es el programa que requiere una vinícola, cómo este elemento de piedra, con su sombra y su vacío, tiene un impacto mejor que apenas una cajita. Y por otro lado, el diseño de esta cancelería, que permite la manipulación de la luz, para que tenga una suave sensación al interior, que es lo que requiere el vino, porque este lugar al final se convirtió, y se ha ido convertido en otra cosa, pero que empezó como un lugar para empezar a hacer el vino del lugar. Y que, como verán, aquí está en el corte, cómo la gravedad del sitio, te permite el reconocimiento de, pues nada, de cómo finalmente, pues por gravedad hacer el vino, pero al mismo tiempo, cómo tienes una experiencia con el paisaje y con la luz, que va generando, además con materiales, aquí la madera es muy, como está cerca de Estados Unidos, está al lado de San Diego, y Tijuana, aún ahora, cómo vas, y hay donde hay, en el Valle de Guadalupe, donde hay muchas vinícolas, cómo vas encontrando este sistema de filtración de luz, madera, que es muy fácil encontrar ahí bien, no llueve mucho, entonces no hay tanto problema. La piedra, curiosamente, ahí la gente no la usa mucho, porque se han ido americanizando, pero sí llevamos obreros del centro de la ciudad, del país, para que le enseñaran a los obreros de allá, y logramos con la piedra del lugar, empezar a trabajar estos planos, que siempre nos ha fascinado la experiencia mesoamericana, entonces, cómo los planos, la piedra, van generando, diferentes elementos alrededor, ¿no? Esta, esta experiencia que ya va a otro nivel, que digamos que es lo público desde otro sitio, es privado, pero la gente lo habita, lo vive, nos permitió ir generando un hotel, por un lado, que de hecho, desde Tintas de Campaña, nos pidieron hacer un hípico, y como era en la montaña, al lado de la carretera, no iban a hacer casas, hicimos una experiencia de un gran negativo para hacer el hípico, y entonces ya no tienes experiencia con el país, con la carretera, pero sí ahí mismo, y esas cuatro viñedos que hizo Claudia Turrent, que es una arquitecta de paisaje y arquitecta muy buena, que también es parte del equipo, que nos permite finalmente llegar a una cosa que llevamos trabajando 10 años aquí, en esta experiencia, y de repente nuestro cliente dijo, ¿saben qué? Quiero hacer un hotelito nómada, porque aquí luego lo vamos a cambiar de lugar, este hotel, porque ahí vamos a hacer luego la zona deportiva del complejo, y por qué no compramos Tintas de Campaña, y yo dije, no hombre, todo te lo podemos hacer de madera, pero un día nos dijo, ya compré las Tintas de Campaña, entonces asumimos como preexistencia la idea de las Tintas de Campaña, y lo único que hicimos fue un dispositivo, para hacer que las partes de atrás de las Tiendas, sea un baño, un baño con regadera, y un vestidor, que se vuelve como un complemento de la Tintas de Campaña, ha tenido mucho éxito, levantamos una plataforma para que no haya animales en la Tienda de Campaña, pero luego nos fue también, con ese proyecto que estamos terminando, de hecho ahorita, estas son fotos que están terminándose de cómo, oye, queremos una experiencia de... Eran 13 Tiendas de Campaña, pero ahora aquí estas son otras 13, pero hechas en concreto, para que tuvieran otra experiencia, concreto y piedra. Entonces aquí nos pegamos a la montaña, para evitar el viento, y lograr un sistema de apertura de una puerta que abre el cuarto al paisaje, como lo verán ahí, y cómo te conectas también con la topografía. En este proyecto, lo importante, ya cada vez más en nuestro trabajo, una arquitectura recta, de planos, se encaja en la topografía, y permite entonces entender el drama de la topografía, es decir, esa no la tocamos, solamente la medimos con nuestro edificio. Y esto permite hacer estas pequeñas habitaciones, que viven alrededor del paisaje, que también la parte de atrás, que construye esa montaña que baja, que apenas tocamos, y que permite tener esa experiencia, cuando le doy la vuelta, y subir también a una terraza, donde poner una hamaca, donde mira el paisaje, y no ser visto por nosotros. Y este es el ejemplo, de cuando hicimos la vinícola, la pequeñita primera, pero luego también, el hípico, que es ese espacio que está al fondo de la montaña, que en la ecuación, quitamos tierra, para una zona que no querían poner, de casas, y que la única manera de hacerlo funcionar mejor, es como una experiencia, con una serie de taludes naturales, que nada más requerían una piedra para estabilizar, y que tuvieran ahí toda una experiencia de caballos. Pero que al final de cuentas, eso era la posibilidad de hundirse, que una gente subida arriba del caballo, ya no vea la carretera, que vea esencialmente, las montañas, y que tenga esa plataforma para los caballos, que también se vuelve un gran espacio para conciertos, y otras actividades al aire libre. En un esfuerzo mayor, o en uno menor, como en este caso es nada más en David, poner caminos, cómo ir construyendo experiencias de paisaje, a lo largo de, y hay que aprendimos mucho esta idea de la acuicultura, cómo ir haciendo arquitecturas en 900 hectáreas, que van punto por punto, colonizando, amarrando cada zona, para que tú puedas caminar entre ellas. Y bueno, déjame ver cómo vamos. Y por otro lado, en esta cosa efímera, que ha sido importante, de instalaciones, también nos pidieron, pidieron hacer, en el 2016, un concurso contra Francisqueré, para la tienda de Hermes, que hacen un pabellón en Milán, en la Feria del Diseño en Milán, y nos dijeron, oye, queremos un pabellón de tierra, querían tierra compactada, pero que tenían que montarlo en 15 días, y desmontarlo en 15. Entonces nos descubrimos, que finalmente, era una locura, eso, entonces, tierra compactada era imposible, hicimos una propuesta, con la que ganamos el concurso, para hacerlo con Tepetate, aunque el Tepetate, que conocemos nosotros como tal, descubrimos que en Italia se llama Tufo, en el sur de Italia, Nápoles, etc., usan este sillón de tierra, para hacer construcciones, por lo tanto, pues de manera sustentable, usamos el material, que usan allá. cortado más pequeño, porque las reglas de los trabajadores, este, de allá son, este, muy, muy, menos que en México, entonces tenemos que, que tener más pequeñas las piezas, pero teniendo eso, hicimos todo un diseño, que eso ya lo veremos después, no en la práctica de hoy, después de Estudio Turbide, porque, ¿cómo estabilizar el Tepetate, en este caso el Tufo, con unos elementos de acero, que amarran, generan una estabilidad, que, que permite repartir el peso abajo, pero también arriba, unas contratraves, que hacen estos plafones, que estabilizan, de manera fría, sin cemento, la conexión de las piezas. Este es el sistema que hicimos, y operamos, para ir generando, que si alcalara, y como finalmente, con un mock-up, con lo que convencimos, que se podía hacer, además, en poco tiempo, hicimos un video, que permitía ver, que en pocas horas, podías resolver esto, se arma, con elementos de metal, cada tanto, y las varillas, la estabilidad de las piezas. Y esta es la pieza, finalmente, que hicimos en el sitio, que es un pabellón, que se montó, se montó dentro de un teatro, repartió el peso, y generó el pabellón, que como lo han hecho, diferentes arquitectos, Shigeru-Wan, nosotros, no tengo el nombre, pero que nos tuvimos el honor, de participar, la tienda Hermes, pero con esto, que está muy lindo, que es, cómo hacer, en un lugar, de contexto, en la Feria de Milán, donde casi siempre, los pabellones son de materiales, duros, utilizar este material blando, que además, como venían húmedos, ahí ven, en la inauguración, cómo se está secando, el material, y eso lo hace todavía más bello. Y si se fijan, está simplemente apoyado, y hay unos filitos, ahí de acero, que son los que, ayudan a, estabilizar las piezas, y eso, ayuda a tener, que no haya cemento, ni nada, y que además, el accidente, otra vez más fino, más sutil, entre piedras, genera, genera una cosa de carácter, que permite que el material hable, que el material tenga sentido, no les digo, acústicamente, las buenas opciones, que da este sistema, al final, pues, están las piezas ya de Hermes, que es un poco para lo que nos invitaron, y entonces, lo que querían era justamente un contraste, de una arquitectura, con respecto a esos, repuntos. Este, yo, yo, no sé, si, si este proyecto, que tiene que ver con preexistencias, que es, que es la zona de, ¿cómo se llama? de San Pablo, en Oaxaca, que se lleva un poco más de tiempo, quizás, me gustaría, eh, platicarlo, para cumplir bien con el tiempo, que estamos en la hora y media, quizás platicarlo, más en, el, el, el jueves, cuando hablemos de, de edificios, con sus preexistencias, e intervenciones, que, que puede también ser, de manera sana, y, y bueno, esperando que, asistan también a la, a la, a la reunión del, del jueves, si les parece bien. De acuerdo, Mauricio, muchas gracias, eh, entonces, ahora damos paso a, una sesión de preguntas, por parte del público, ¿tienen que, deje de compartir? Sí, Mauricio, de acuerdo. Pero tal vez, tengas que referirte a alguno de los proyectos, para dar alguna explicación. Buenísimo, ok, buenísimo, saliente Jaime. Gracias, gracias Mauricio, por tu conferencia, tu magnífica conferencia, tenemos bastantes preguntas, voy a intentar, como agruparlas, en algunos temas, por ejemplo, hay varios, que tienen que ver, con el asunto constructivo, Eduardo Arrieta, pregunta, en dónde puedo encontrar, más detalles, sobre el sistema constructivo, con Adobe, supongo que se referirá, al Tepetate, y también, al sistema, de muros, de tierra, y luego, también, pregunta alguien más, Max Orellana, extraordinariamente motivador, dice, cada detalle, cada rincón, y sobre todo, que no todo puede ser concreto, pregunta, ¿qué se ha previsto, para proteger los muros? ¿O es que no, en Oaxaca, nunca llueve, respecto al proyecto, de tierra pisada? Sí, a ver, si quieren, vamos un poco, por partes, este, bueno, es importante, en México, como les comento, a nivel de tierra, digo, hay mucho más, variedades, pero, la tierra, o sea, vamos a poner este ejemplo, ahorita, a la vista, ¿no? El Tepetate, es un material muy noble, es un sillar, es casi como si, portáramos un, un elemento de piedra, pero, es un poquito más suave, de hecho, del Tepetate, sacas muchas veces, la tierra, de la, de la tierra compactada, porque, como sabrán ustedes, la tierra compactada, no, no sé, no sucede de la arcilla, sucede de la arena, ¿no? De la tierra arenosa, para que con cal, o con cemento, la puedas armar, por eso, ese tipo de material, como la tierra compacta, Tepetate, que además, no se da en cualquier lugar, se da mucho, en el Valle de México, por eso, por eso se utilizó tanto, en su momento, pero, 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 por ejemplo, el Tepetate, que se utilizó mucho a nivel popular, también, en otros lugares, de montaña, donde llueve mucho, se usa, como, seguramente, en Colombia, el adobe, el adobe, si es, como sabrán, es, es, es agarrar la tierra arcillosa, este, ponerle paja, ponerle excremento, etcétera, y lograr, con, con, con el sol, hacer los sillares, bueno, las piezas. Eso te lleva, a, 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 conclusiones muy diferentes, o sea, el, 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 el adobe es un material blando, para bien y para mal, la, el edificio se mueve en un sismo, y, y permite ir y regresar, ¿no? El Tepetate, no es que no, no, no es que no sea blando, pero es mucho menos blando que, que, que el adobe. En ambos casos, en tiempos históricos, pues, siempre había que ponerle contrafuertes, ¿no? Contrafuertes de piedra, o contrafuertes, lo que hemos entendido nosotros es este tipo de, 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 de entendimiento, donde, de una u otra manera, podemos llevarlo a otro lugar. En el caso de la escuela de invidentes, como les comentaba, los columnas interiores ayudaban al Tepetate a tener otra altura, porque nunca va a haber una, una casa de Tepetate de más de dos niveles, porque requiere, requiere de más contrafuertes. En el adobe es igual, yo no lo he hecho todavía a alturas grandes, pero el adobe también, eh, tiene, requiere sus contrafuertes, y de hecho, ahora que hubo un sismo en México, desgraciadamente, a la gente le decían que tirara a sus casas, porque el adobe no servía, y era malo para el, para el, para el sismo, y es mentira, es, por un lado, pues, si no es contrafuerte, siempre va a aguantar el tiempo, pero al mismo tiempo, eh, si, si, si haces un sistema híbrido, como, como, como ahora sí enseño lo de Hermes, como otra vez como una opción, hay muchas maneras de hacer funcionar dos materiales, en este caso es complicado, porque un material frío, como el acero, que tiene, eh, si ven en el brillo, ahí se puede ver las líneas del, del acero, te permite hacer, eh, una doble composición, que hace que ante el sismo funcione, digo, obviamente en este caso, más vulnerable, depende que a qué alturas, pero lo que sí nos interesa en nuestra investigación, es justamente, cómo lograr, deconstruir el material, separarlo, evitar que esté en esquina, evitar que haya contrafuerte, entonces, bueno, y por qué carajos tienes que poner, todos los problemas, para que funcione bien el material, cuando en realidad lo que requiere el material, es la esquina, requiere el contrafuerte, y es ahí donde viene el reto, ¿no? Es como, hay una percepción, porque no es nada más el reto de, de hacer algo diferente, sino en el momento que sueltas un muro, y no está en esquina, o no tiene contrafuerte, tiene otra gravedad, tiene otra, es otra experiencia en sí misma, y eso, sí lo hemos estado intentando, con diferentes materiales, incluyendo la piedra, o el ladrillo, entonces, digamos que esa ha sido nuestra investigación, ¿no? que hemos intentado, la tierra compactada, tiene su propia ciencia, y, y, y hoy día, pues es más fácil entenderla, hay que evitar, obviamente, tener columnas internas, en la tierra, en la tierra, porque, la tierra compactada, tiene el gran problema, como los pisos de concreto, que se cratela, y tiene fisuras, pero no son fisuras de peligro, pero no son estéticas, si tú vas a la Alhambra, y ves los muros de tierra compactada, milenarios, tienen, tienen, este, centenarios, tienen su, su, este, pues ya casi milenario, ¿no? Bueno, este, tienen sus, sus grietas, pero son grietas estéticas, ¿no? Como pasa en los pisos, en los pisos, entonces, lo único que tienes que hacer es, evitar dilatación, hacer juntas constructivas, donde tienes que hacerlas, y evitar que tengas unas columnas de concreto, al interior de la tierra compactada, con respecto a la, a la lluvia, eh, generalmente, en el adobe, deberías de aplanar, porque, porque es lo que hay, protege el adobe, eh, mucha gente también, el tepetate lo aplanaba, pero ahora hay una serie de productos, que son selladores, que se, que penetran, que no son líquidos, que no, que no hacen un elemento plástico, y que te protegen el material, y te lo permiten, eh, sentir bien a la intemperie, entonces, hay que aprovechar las, también las nuevas tecnologías, que te permiten experimentar de otra manera, con el material, bueno, perfecto, vi que de los muros, también sobresalían unos elementos, y unas cuerdas, no sé si algo tiene que ver con la, composición, la estructura, o si hay algo que va a revestir esos muros luego, si, o sea, no, en este caso particular, que es un pabellón, que tenía que durar 15, que, que tenías que montar en 15 días, es, al poner esas cuerdas, número uno, haces la rectilla de abajo, que te reparte el peso, no puntual, sino repartido a la, a este teatro, que tenía además un sótano, pero después de eso, al poner las cuerdas, las cuerdas te permiten, que, y viste, si se fijan, hay una placa en la parte de abajo, entonces, cada metro, metro 20, hay una placa, una placa que le da continuidad horizontal a la estructura, y eso permite, este es el mock-up, permite que las cuerdas vayan hasta arriba, se conecten con el plafón, y eso hace que, la figura, la figura, se hagan marcos, los marcos, logran que, entre sí, además, no solo son marcos, sino, si se fijan, entre sí, conectan, arriba, ya, las piezas, entonces, se vuelve unitario, es decir, cada una de estas columnitas, se soporta a sí misma, pero, en el momento que el plafón va de lado a lado, también, conecta, paralelamente, digo, lateralmente, y eso hace, pues, un sistema, en frío, de donde el acero, termina de conectar, el esqueleto, y el tepetate, en este caso, tufo, hace su parte, de compresión, ¿no? Perfecto. Bueno, Mauricio, por aquí, otra pregunta, de Brian Lozano, quien es estudiante de arquitectura de la nacional, pregunta a Brian, ¿qué es lo que determina o encierra una arquitectura efímera, y cómo se aplica en el ámbito profesional, ya que es momentánea? Bueno, como todo en la vida, lo efímero es efímero, hasta que deja de existir, ¿no? Y los japoneses, te dirían que muchos de los pabellones, ejemplos, los tiran, pero los vuelven a hacer exactamente iguales, entonces la pregunta es si son efímeros o es una idea que persiste, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es interesante de la discusión sobre una pieza efímera es que al final de cuentas, la idea queda tan es así que hoy les platico de cosas que ya no existen, y eso permanece como idea, pero también muchas veces hay pabellones que parecían efímeros, pero que se quedaron a lo largo de la historia, el mejor ejemplo es el pabellón de Mies van der Rohe de Barcelona, ¿no? Entonces, la decisión de que se quede o no se quede algo, pues depende de la realidad misma y de la situación misma. Lo que nos ayuda el efímero es en una discusión, que luego veremos cuando platicamos de San Pablo o de las persistencias, que es un diálogo interesante con el Departamento de Historia, Antropología de Historia en México, que cuando tú haces una pieza reversible, removible, te permiten más permisos para que puedas activar restauraciones específicas con pabellones o con anexos que permiten que el programa funcione. Entonces, eso permite tener más soltura de que no ya vas a necesariamente dejar algo permanente, ¿no? Pero repito, la arquitectura que pensamos más permanente dejó de ser permanente y la arquitectura que pensamos iba a ser efímera se volvió permanente. Entonces, es interesante esa línea, esa delgada línea entre un punto y otro. Bien, Mauricio, por aquí una pregunta de nuestro colega Oscar Santana, quien dice, cordial saludo, Mauricio, parece evidente la influencia de culturas mesoamericanas en su arquitectura y carácter estereotómico muy marcado. ¿Existe tal relación? ¿Cómo hace dicha traducción en caso de existir? No, bueno, yo, por supuesto que soy un amante de la cultura mesoamericana, no solo la que sucede en mi territorio, porque aparte, ya no puedes hablar de México, o puedes hablar de Perú o no sé qué, o de Colombia, donde hay piezas pre-colombinas, sino tienes que hablar de los mayas, o tienes que hablar de los aztecas, o tienes que hablar de los incas, o tienes que hablar de etcétera, etcétera. Lo interesante de la arquitectura pre-colombina es su relación con el paisaje, su relación con la plataforma, elementos que son negativos, positivos, yo estoy muy influenciado, lo decía ayer, de Cantona, es un lugar civil, bueno, sí religioso, pero también civil, ahí se puede ver cómo la gente vivía, que son finalmente parcelas hechas con tecorrales, muros de piedra, puestos con la mano, pero que terminan con superficies más bajas, que son aljibes abiertos, o superficies más altas, que es donde montabas tu casa para que no tuviera problemas de humedad. Al final, cuando tú ves que desapareció la choza efímera, más no su memoria, lo que te encuentras es con una serie de elementos que te hacen una radiografía de escurrial de cómo se habitaba. El otro día, Ana Luisa Durán, que admiro mucho de Quito, me escribió sobre mi trabajo y dijo, oye, es que tú haces ruinas contemporáneas, y yo creo que lo encontré como un gran halago. Uno, porque la ruina contemporánea podría alcanzar, la temporalidad, cosa que siempre he deseado, pero dos, porque la lectura justamente de estos elementos verticales, horizontales, plataformas negativas, positivas, son elementos que cada vez me apasionan más en la relación de la arquitectura y el paisaje, y en la relación de la materia y la espacialidad. Y eso finalmente es algo que, que por supuesto que lo reviso y lo sigo revisando, y hay veces que te sorprendes, por ejemplo, claro que estoy más cercano a lo que pasa cerca en mi territorio, pero cuando he tenido oportunidad de ir a ver las piezas en otras regiones de Latinoamérica, pues no dejo de sorprenderme. Y también veo como gente que admira fundamental en la arquitectura mundial, como por ejemplo Utzon, su experiencia en México lo llevó al tema de las plataformas, que fue fundamental cuando realizó su arquitectura, la ópera de Sidney, su propia casa en Mallorca, y otras tantas. O artistas como los Albers, que vinieron a México y que hicieron un análisis profundo de la estética de estas geometrías tan apasionantes. Sí, al final de cuentas la arquitectura mesoamericana es un gran influyente, no el único, pero sí uno muy importante. Bien, pregunta Aries Mora, Mauricio, ¿toda la arquitectura que haces te gusta siempre? ¿O tienes obras que no te han gustado, pero sí funcionan en su entorno? No creo que nadie en esta vida, en sus hechos mismos cotidianos, haga cosas que les gustan siempre. Y qué bueno, porque no podemos vivir con la idea de que siempre todo lo que hacemos nos gusta. Hay que ser muy críticos, hay que ser muy reflexivos, y quizás entender que además el gusto es un tema relativo. Lo importante es que la construcción de experiencias, de errores, de accidentes, de hallazgos, son parte de un hilo conductor que debe llevar a un cuerpo de trabajo fuerte a lo largo del tiempo. La arquitectura, como el arte, es una experiencia maratónica, es una pieza que debe ser el conjunto de las obras, la que nos haga entender como arquitectos quiénes somos, porque ahí se revela nuestra filosofía, nuestro pensamiento, en los errores, en los aciertos, en los hallazgos, en los accidentes. Por lo tanto, qué bueno, que muchas veces no nos gusta lo que hacemos. Bien, María Jiménez Romero nos hace dos preguntas que tienen que ver con lo mismo, con el sentido de la vista. Pregunta Natalia, es muy interesante el tema que trata sobre las arquitecturas orientadas para invidentes en esa exploración y proyección. ¿Cuáles son los parámetros arquitectónicos más importantes? Y yo redondearía esta pregunta, Mauricio, como con algo que ya mencionaste el día de ayer en la charla previa, que tiene que ver con aquellos textos de Palazma, sobre el sentido de la vista y sobre la predominancia de la vista sobre otros sentidos. Lo que nos has mostrado hoy tiene que ver con lo auditivo, con el olor, con las fragancias de las plantas. Un poco para redondear esa pregunta de Natalia, pues cuéntanos un poquito sobre ese valor que le das, que no es estrictamente el de la vista, sino el de los sentidos. Bueno, yo creo que está claro que vivimos en un mundo donde, y lo dice muy bien Palazma en sus libros, en un mundo donde hemos abusado de la vista, como el único conector real de nosotros con la realidad. Y donde a veces, ahorita recordé este libro, esta novela de Suskin, el perfume, ¿no? Que luego no sabes por qué te encantaba, le encantaba, o se enamoró y era por, eran los olores, pero no era consciente de que eran los olores, lo que hace que conectes con otra persona. O por qué te empieza a gustar más una persona que otra es porque está bonita o porque está bonito o porque hay una química, como le llaman, ¿no? Y yo pienso que al final de cuentas no nos damos cuenta, somos, creo que estamos desgraciadamente muy limitados al potencial que tenemos, eso lo ha seguido investigando Palazma, yo tengo buena amistad con él y platicando, pues, la idea del doble cerebro, el del estómago, los poros de la piel, los sentidos en todo su, en todo su esplendor, nos obliga a ver que muchas veces, y voy a contar una anécdota, mi madre es fotógrafa, y cuando de repente Palazma dice, bueno, es que hemos abusado de la mirada y todo aquello que vemos de manera focada, directa, se convierte plana y nos aleja, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo, como mi madre, que como fotógrafa tiene que afocar y hacer una fotografía? ¿Cómo es que ella, esa fotografía, se convierte interna, arte, con contenido? Y Palazma dice, Palazma dice, tenemos que estar, tenemos que estar involucrados con la visión desafocada, con la visión tridimensional, con todo aquello que sucede más allá de lo que ves, ¿no? Y entonces, repito, pues entonces, mi madre, desafocar el lente para poder mirar de alguna manera una fotografía, pensándome, algo cercano que es la fotografía de mi madre, y me acordé de una fotografía de mi mamá, de fotografía en Cuchitán, que es un pueblo de Oaxaca, donde las mujeres tienen un carácter muy fuerte, y en ese lugar, de repente, la foto, en la foto aparece una paloma volando y hay unas gente riendo, y me di cuenta que el disparo, cuando un fotógrafo es un buen fotógrafo, tiene que ver con que te involucras en la escena, miras más allá del lente y sientes que algo va a pasar y algo que viene volando por allá y algo que, una risa por allá, son partes fundamentales para tu decisión de apretar el gatillo y tomar la foto. Si tú la fotografía la ves, y entonces entendí lo que decía Palasma, si yo miro algo racionalmente de frente sin entender todo lo que hay alrededor, no estoy viendo la realidad, estoy viendo un plano. Si yo logro mirar desafocadamente porque los poros de la piel, los sentidos, el oído, los sonidos me dan, me guían, me explican esa realidad compleja, entonces una fotografía puede ser mejor o entonces también la experiencia de una arquitectura puede ser más densa, más fuerte, y más profunda porque no está en ese plano, está en esa condición atmosférica, en esa condición de lo indivisible y de una tensión y densidad espacial fundamental para el habitar. Sí, de hecho, Palasma habla mucho acerca de que es mucho más interesante esa visión periférica que esa central porque la periférica es mucho más intuitiva y da paso a la imaginación mientras que aquella otra que es más centralizada es como más evidente si se quiere. Y aquí, perdón, me gustaría complementar algo, mucha gente que lea Palasma, Palasma escribe mucho para los chicos de primer año, segundo año de la carrera, pero quizás ni siquiera es para ellos, pero cuando tú lees sus libros son muy sencillos en principio, en su lectura, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, pues está bien, pero es como muy suavecito y lo que dice es así como muy, no superficial, pero como muy digerido, y yo creo que justo tiene que hablar de lo mismo, o sea, a veces leer a un intelectual que le metió mil cosas y que le dio tres vueltas y cuatro y bueno, ya hizo toda una idea y tienes que leerlo cuatro veces para entenderlo y pues digo, está bien, está bien, me encanta a veces entender desde ahí a diferentes autores, pero curiosamente él es muy consecuente consigo mismo, otra Palasma, me parece que lo que dice tiene una gran profundidad y tiene diferentes lecturas aunque parece ligerito, atrás está diciendo que es muy relevante, muy fuertes y contundentes, es como decir, la arquitectura que queremos hacer, su complejidad no debería estar en ah, pues mira, cuatro muros, es muy sencillito, y ahí entra la luz, no le metió mucho, pero pues su complejidad está justamente en lo que sucede cuando tienes esa mirada periférica y cuando te das cuenta que pasan mucho más cosas de las que te imaginaste. Y además tiene una visión muy crítica sobre la arquitectura que sucede más de manera contemporánea donde prima lo visual, y los otros sentidos se quedan un poquito más relegados y en ese sentido es como un tirón de orejas por decirlo de alguna manera. Correcto. Bueno, un par de preguntas más, mira, pregunta Jesús Casas en relación con el paisaje, en esta intervención se habla del paisaje, ¿qué es el paisaje para Mauricio Rocha y Turbide? Dentro de su concepción involucra a la cultura, valor cultural, prácticas humanas, usos, costumbres? ¿Cómo es la comunicación, la interacción y el trabajo conjunto entre el arquitecto, esta sería una segunda pregunta, entre el arquitecto general y el arquitecto paisajista? Partiendo del hecho de que mi formación paralela a la arquitectura y de vida ha sido, bueno, fuera de una, afortunadamente, de ir en escuelas desde donde la parte de la reflexión política, ética, es importante, en el punto de vista artístico, pues, he tenido la suerte de no solo vivir con el mundo de mi madre como fotógrafa, sino con la gente alrededor de ella, que grandes fotógrafos como Sebastián Salgado, brasileño, Josef Kudelka, checoslovaco, Manuel Álvarez Bravo, que fue su mentor, su maestro, y a nivel mundial y mexicano, pero, pero, lo que he aprendido lateralmente cuando escuchas los diálogos entre los fotógrafos, en el que mirar, cómo fotografiar, y mirar y fotografiar significa un paisaje, a veces, un paisaje, un desierto, un mar, lo que tú quieras, pero al mismo tiempo el paisaje es, es este, la cotidianidad de la, la casa, los objetos de la casa, las personas, sus rostros, su cultura, todo es paisaje, ¿no? Mirar, seleccionar, fotografiar, editar y hacer un libro con un discurso, es, es el discurso de, de, de muchos paisajes que terminan en una visión de un artista en lo particular, este, me parece que la arquitectura, eh, la observación, la reflexión, el estar mucho tiempo en el sitio, nos permite ver el paisaje, nos permite ver la topografía, nos permite ver la vegetación, el, el, el horizonte, pero también qué sucede alrededor, la fauna, las flores, pero también la gente, el cómo se habita, el cómo se ha habitado, el cómo se ha generado los mecanismos de activación a lo largo de la historia, hay veces que vemos ahí, hay veces que hay que ir a estudiar, eh, pero, pero finalmente nos, cada, cada proyecto te, te, te lleva a la memoria del sitio, desde la naturaleza hasta, eh, la conexión humana con el sitio, eh, y todo eso, eh, habla de sociología, habla de tecnología, habla de, habla de filosofía, y, y todo ello, finalmente, son algo que como esponja tenemos que recibir, hay que dedicarle mucho tiempo, desgraciadamente eso hace que, eh, no sea tan buen negocio la arquitectura, porque le dedicamos más tiempo del que nos pagan, pero no importa, eso es parte de, 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 de una disciplina que no podemos perder, pero todo eso hace que entonces el paisaje sean muchas cosas, y que cada acción que hagamos, eh, el muro, el techo, el, el negativo, la plaza, eh, todo ello, eh, es la construcción espacial que nos tiene que permitir negociar, dialogar con la memoria del sitio, eh, cada lugar es una experiencia y una posibilidad, no, la memoria es en cada sitio diferente, eh, y eso es la oportunidad, la oportunidad de seguir creciendo y conociendo, porque no lo había dicho yo antes, pero si algo me, me, me molesta y, y evito al máximo es caer en el estilo, el estilo es la muerte del artista, eh, porque no, tenemos que reinventarnos y tenemos que lograr una arquitectura siempre diferente, quizás lo único que nos debe, el hilo conductor es la estrategia, es la, la estructura de pensamiento que nos permite tomar decisiones, pero lo que suceda finalmente después eh, debería ser lo, eh, lo menos importante lo formal, pero sí una profunda lectura de la memoria que nos lleve sorprendidos a tomar decisiones que no imaginamos y ahí crecimos, ahí nos reinventamos y ahí seguimos con la misma energía evitando ser el arquitecto que con una formalidad ya vendió eh, y logró comercialmente su, su objetivo y no el artista o el filósofo que, que seguirá cada vez más viejo cada vez más grande como lo ubicamos en su momento eh, haciendo su mejor obra al final de su vida. Bueno, de paso has respondido algunas preguntas que tienen que ver con lo funcional y lo estético que se preguntan por acá. Como hay poco tiempo y pretendemos mejor que, eh, Natali haga un resumen de tu charla, te hago una última pregunta que creo que es muy pertinente para una escuela de arquitectura. es de Edison Johan Pérez quien nos dice saludos Mauricio, es indudable que por lo que expones para ti la práctica transdisciplinar es fundamental. ¿Qué recomendarías para que facultades como la nuestra avancen hacia este tipo de formación? Yo, yo, yo me, yo me, yo decidí, lamentablemente y pasa en Colombia y pasa en México porque, porque bueno, la arquitectura es complicadísimo enseñar todo, o sea, yo digo, ¿cómo no tuve un semestre entero de arquitectura japonesa? ¿Por qué nunca me enseñaron la arquitectura africana? Y luego dices, bueno, ¿y por qué no la cultura? Es importante que te la enseñen mejor. Pero luego dices, ¿por qué no existe? Ya hablando de arquitectura contemporánea, ¿por qué no existe? Porque no existe una, una seria materia que hable de el arte del siglo XX y XXI y la vinculación de la arquitectura y las artes, ¿no? ¿Por qué, por qué Tristan Sara y Adolf Loss hicieron juntos una casa, ¿no? ¿Por qué Malaparte hizo su casa también con el, este, Italia? ¿Por qué, este, en fin, o Dio con O'Gorman? Es decir, y entender que siempre, inevitablemente, el arte y la arquitectura se tocan, ¿no? Se tocan de manera fundamental, digo, no se diga Villanueva y todas sus experiencias con los artistas, Calder, etcétera, ¿no? En fin, pero tienes que entender el arte, el arte, el arte es fundamental y la relación entre Rydbel y Mondrian o la relación entre los expresionistas alemanes, pintores y Mendelssohn, etcétera. O sea, toda la parte profunda de por qué la expresión artística y la arquitectura son una sola línea, es una, es una multidisciplinaridad donde, si está realmente gente, gente de fondo profunda, se juntaban entre ellos, platicaban entre ellos y, y, y con consecuencias similares, donde, donde entran conjuntos en el constructivismo ruso, o el neoplasticismo, o hoy día esta idea neoconceptual de la arquitectura tiene sentido, o la sustentabilidad y la arquitectura ecológica refiere y define en medida a los artistas también en su campo para que toquen esos temas. O sea, esa parte lamentablemente no se toca mucho y si se puede y tienes la suerte con un maestro tenerla, fantástico, pero si no, pues existen los libros, existen los museos, existen los documentales y yo pienso sin duda alguna que los grandes arquitectos, al menos los que yo admiro, México Barragán, hablé hace ratito de Luis Can, Alvar Alto, Wright, de producción, en fin, son arquitectos que estaban en contacto con las artes, estaban en contacto con la filosofía, no solamente con las artes, con el pensamiento de una generación que quiere entender en ese momento, me voy a ver muy marxista, en ese momento de cambio de los modos de producción y su transformación tecnológica, siempre llevan a la masa crítica, a un grupo social pequeño burgués, a cuestionar y a reflexionar en conjunto sobre las nuevas maneras de expresión y de identificación para lograr la expresión artística como una manera de representar la realidad, cuestionarla y llevarla a otro lugar y creo que eso es fundamental, al menos en mis intereses, que no son tecnócratas, son hacia otro lugar, más humanistas y para ello, sí, sin duda la escuela no es suficiente y hay que meterle en la cotidianidad a esa reflexión día a día y encontrarse con cosas que te siguen ayudando a crecer. Muchas gracias, Mauricio, por tus respuestas. pues no te cuento que nosotros el que generó o el que fundó nuestra escuela era un artista, ingeniero, arquitecto, pintor, escultor llamado Pedro Nel Gómez y que todo ese saber de alguna manera se ha disgregado lamentablemente y ahora funciona más como por escuelas y creo que así funciona en muchas partes y es una pena porque más que disgregar, el conocimiento es integrador. Gracias, Mauricio. Le cedo la palabra a Nati para que por favor haga un poquito el redondeo de la conferencia del día de hoy. Buenas tardes, Mauricio, agradecerte por esta charla tan inspiradora. Te quería regalar una frase de Sor Juana Inés de la Cruz que la profesora Cristina te envía porque al escuchar esta disertación que has hecho hoy pues este enfoque tan fenomenológico en tus proyectos dice que le vino a la cabeza esta frase tengo entre ambas manos perdón, tengo entre ambas manos ambos ojos y solo lo que toco veo es muy bello, ¿no? Solo lo que toco veo un poco es lo que nos dejas hoy con esta charla donde realmente entran otros sentidos en la experiencia. quisiera entonces hacer este cierre con la difícil tarea que me encomendaron de tomar una pequeña síntesis como de los conceptos transversales que van saliendo a partir del recorrido que nos propusiste en tus obras una de las de los asuntos más importantes es como Mauricio reivindica la relación y la inspiración que viene desde el arte en unos primeros momentos de sus de sus obras tempranas desde el arte pobra italiano y desde el ready-made de donde bebe esa idea de abordar la preexistencia de ese objeto que ya existe tomar el objeto cotidiano y quizá recambiar su connotación y llevar esta idea a la arquitectura como una manera de leer el contexto y lo que está allí los mensajes que este contexto puede traer a esa nueva obra que se suma como una capa más de tiempo y de memoria también desde el arte contemporáneo mexicano Mauricio nos habló de una idea interesantísima que es la noción de acción esa idea de que la arquitectura también quizás análogamente al arte puede operar a través de acciones que utilicen lugares emergentes que utilicen la idea de reciclar y de reusar una pieza arquitectónica y otorgarle un valor artístico que a pesar de que sea modesta invisible o casi desapercibida pueda recambiar el significado que tiene esa pieza al empezar a dialogar con el entorno en este sentido también nos dice algo novedoso y es que la arquitectura que casi siempre pensamos que es sumar a veces para Mauricio es quitar es diseccionar es identificar la carga orgánica de un edificio de su programa y trastocar esa manera usual en la que siempre lo percibimos algunos asuntos que atravesaron toda la charla y que de manera muy importante nos pone como digamos un punto de atención es el uso de los materiales locales lo que está a la mano aquello que puede permitirle al arquitecto hacer que estos materiales dialoguen y hablen de otra manera como siempre los hemos conocido construyendo una paleta de materiales que cooperen entre ellos esto es bien interesante que colaboren entre ellos es así como la tierra compactada el concreto la piedra volcánica o la piedra del lugar el tepetate empiezan a resonar de otra manera y dice Mauricio es parte de la investigación del arquitecto buscar nuevos detalles buscar que ellos trabajen con una nueva gravedad y de esta manera ponerlos en sintonía con el momento al que pertenecemos casi traer esos materiales y otorgarles como el espíritu de la época contemporánea también hay un trabajo muy importante de esa lectura de los materiales de la memoria de los materiales históricos en los cuales por ejemplo se toman las ideas de composición de arquitecturas quizá históricas con aquella encuentro con el sitio en estos en sus composiciones siempre hay una alternancia de zonas abiertas y zonas contenidas poniéndose en tensión para lograr secuencias espaciales de luz sombra luz buscando siempre la experiencia como una noción que nuclea toda la arquitectura de Mauricio la experiencia que puede ser sonora olfativa lumínica y también visual pero no únicamente visual en este sentido esa experiencia es casi cercana a las ideas neoplasticistas es una experiencia que está siempre pensada en cómo quien habita la arquitectura la va a vivir que digamos percepciones le puede suscitar a quien la recorre la penetra la habita habla de unos verbos claves que son estos entender sentir observar penetrar recorrer habitar cómo poner a dialogar el espacio contemporáneo con el paisaje y en este sentido también esas composiciones que busca son siempre composiciones complejas donde los llenos y vacíos juegan un papel muy importante donde la aparición de planos pasillos patios muros plataformas y el encadenamiento de espacio con espacio son lo que va logrando la vibración entre los volúmenes y lo que permite en ese objetivo último de la arquitectura que es a juicio de Mauricio la experiencia espacial un trabajo también importantísimo es con la estructura como la estructura es parte integral de la pieza arquitectónica es honesta es puesta a la vista es dejada a la percepción hay también un juego como de cierto límite casi transgresor con la gravedad con el peso con las estructuras que trabajan de una manera simple simplemente apoyadas como las losas y siempre se deja esa estructura vista para que el material habla y adquiere un nuevo sentido y por último pues podríamos decir que digamos el nombre con el que Mauricio quiso titular este ciclo de conferencias la acción que construye espacio casi que vuelve a ser el cierre de esta primera charla donde hablamos un poco de lo social es decir de las personas de la percepción de la gente en los sentidos y también de esa noción de lo efímero con los programas cerrando un poco con esa reflexión tan fuerte que hace Mauricio como la gran preocupación y su investigación en su estudio y en su trabajo es por la espacialidad y la materialidad por el espacio y la materia y no por la forma en este sentido por la acción que construye espacio arquitectónico porque finalmente es el espacio donde el ser humano es capaz de tener percepciones y es capaz de recibir de una manera realmente significativa una obra de arquitectura bueno Mauricio agradecerte de nuevo en nombre de la maestría en arquitectura de Medellín y yo creo que también en nuestro privilegio de tenerte como invitado en nombre de todo Colombia porque afortunadamente esta virtualidad sirve para esas cosas que estés hoy siendo visto por gente de todo el país y por otras facultades también de arquitectura este espacio tan agradable que estamos teniendo y a ustedes invitarlos mañana para que nos acompañen en la charla en la segunda parte de este ciclo que se titula atmósferas luz y lo intangible ya nos ya nos esta abre bocas con ese título tan seductor nos hace tener expectativas de ver lo que vas a mostrar mañana Mauricio mañana entonces la charla es a las 5 de la tarde y hace parte es precisamente la conferencia de cierre de este ciclo que ha abierto la Universidad Nacional y que se titula elecciones de arquitectura desde la distancia y que con tu charla es el cierre de una serie de conferencias que se han dado todo el año en este nuevo formato virtual entonces los esperamos mañana en la siguiente conferencia Mauricio muchas gracias me gustaron mucho tus palabras gracias